Reconoceréis este escenario de Vuelta a Pamplona, acabamos de llegar ahora mismo, justo andamos con el desempaque de todas las maletas, ¡qué tediosa! Es esta labor, pero quería compartiros unas reflexiones. Hace dos días mismo estábamos en Ghana, viviendo un país de desigualdades, de muchas diferencias y de una vida apenas con derechos, apenas con dignidad, porque es lo mínimo, que es salud, que es educación, hay muchos niños que no la tienen. Y nos ve ahora a nosotros llegando a nuestro día a día, a nuestra volaje inhabitual, a nuestro mundo lleno de facilidades, de comodidades, en el cual no solo tenemos todo lo que necesitamos, sino que queremos más. Los sentimientos encontrados te van machacando, quizás dentro de una semana ya no pensaré igual y me da casi hasta pena, porque digo, es una realidad que está ahí, parece que tiendo a ocultarla, porque sucede a tantos, tantos, tantos kilómetros, que ese propio instinto como de protección, de no irme demasiado, quiere pensar que es así chiquitita y fijarme en los míos y pensar que todo está bien. Pero bueno. Estamos como súper emocionados para ver todas las mejoras que se habían hecho, y de hecho comenzamos así, fuimos al hospital, donde hace dos años el director general suplicaba por una incubadora y esta vez, orgullosa, la enfermera nos enseñaba ese registro de bebés que habían ido pasando, los cuales estarían muertos si no hubiese sido por la incubadora, que entre esta comunidad hemos logrado. Os reí las gracias infinitas, después de haberlo visto en primera persona más que nunca, sinceras y transparentes, vimos también esos pozos mecanizados de agua que abastecían de agua potable a los colegios, a otras aldeas, y con este subidoncillo, al día siguiente nos dijeron, bueno, ahora vamos a ir a una aldea donde todavía no ha llegado nada de ayuda. Y como una losa cayó ese colegio donde los niños apenas tenían un barreñito de un agua asquerosa, insolaciones, deshidratación, después escuchamos como mueren en el camino hacia el hospital, porque está tan lejos que ni siquiera les da tiempo, el problema es tan, tan, pero tan gordo, que no podemos hacer nada, es como un bloqueo, pero no, sí, sí que podemos. Nosotros ponemos nuestro granito, espero que muchos de vosotros pongáis vuestro granito, que otros de vosotros pongan su granito y consigamos hacer una montaña así, y el lugar en el que hemos nacido no determine ni nuestro destino ni nuestra suerte. Os dejo y sigo con lo que es Pamplona. Recordad que tenéis el link en la cajita de información para padrinar. Sal y pimienta, menú, platos, macarrones. Aquí tenemos a Ney. Hola. ¡Qué rico! Macarrones. Está rico, Eider. Qué maita. Y aquí está Estefi trabajando como siempre. ¿Está rica la pasta? Sí. Es totalmente autónoma, es una gozada. Se ha comido ya un montón. Cuarto que da. Para que lleguemos a Amsterdam todavía queda más de una hora. ¿Dos horas? Sí. Y luego tenemos que coger otro avión mucho más largo hasta Ghana. ¿Mucho más largo hasta Ghana? Tenemos que coger tres aviones. Está Tamale. Mira, iremos a CanSú. No, está Tamale no. Sí, que está en Cana, Tamale. Ah. ¿Tienes ganas de conocer a Eric y a Leñe? No. Se nos han adelantado. En realidad nos estamos molando, eh. Nos habían dejado un paso preferente por llevar una familia grande. Pero es que esta Anita hace un momento que no quería andar. ¿Eh, señora? Este avión es súper grande. Es muy largo. Es súper, súper largo, mira. ¡Wow! Es muy grande. Tres filas tiene, Yulen. ¡Tres filas! Y va ahí sus jugueticos. ¡Qué chulo! ¡Tres filas tienen, Yulen! 40F, 40G. ¡Ah! ¡Venga, no hay mucho yo! 40J. Español. ¿Te has traído las ovejas de Minnie? ¡Sí! No os voy a negar que llevamos muchos nervios, un poquito de miedo, pero también pesa mucho la ilusión, las ganas de compartir tanto bien de lo que se hace sobre el terreno, de todo lo que consigue nuestra comunidad. Y espero de todo lo que se siga consiguiendo. De momento el viaje lo llevan divinamente. Aquí está Anne, Yulen dormido. Por ahí está Aris. Y ver, es este paquetecito de aquí que está dormido. ¡Mirad, Ylaya! ¡Hola, chicas! Y Aymar. Para Anne y Yulen hemos cogido estas dos bandejas, pero no les voy a molestar, voy a esperar a que se despierten y ya después coman. Tenemos bastantes horas, como unas 7 de viaje. Pescado. Ahora editando, básicamente yo, todo el tiempo, entre aeropuertos, avión, tren, hotel, con el ordenador encima, porque es que tengo todavía mucho contenido para subir y no puedo demorar. ¡Qué sorpresa, eh! Despertarte y a comer. Anne se acaba de despertar también. Los dos a la vez, se han superlizado. Las dos de mostadas, esto parece una ensaladilla de pimiento, natillas y pollo viriliani. ¡¿Qué tal? El fondo norte! ¡Y Aymar! ¡Te has pedido un café! La primera botella que veo que se abra, así. Se mueve el pelo Ya está atardeciendo Queda cerca de una hora para llegar a Ghana Y los niños, fenomenal Todo el viaje, tranquilitos en sus asientos Porque Tranquilitos porque nos dan comida Con esta tablet y nos dan juguetes Y los altos Y una peli que si yo verse Los dos gordillos es escarriendo Vamos a aterrizar ya Sí Sí, estamos en Acra Con Aguagana Ay, qué cariñosita Ya estamos en Acra ¿Qué tal el viaje? Muy bien Es que estaba súper chula el avión Que se les ha pasado volando Bueno, ya habéis visto que les hemos costado todos también Y además de frente de los chicos Y cómo se nota Que hagamos la humedad Y la humedad Tienes calor Mucho calor Vamos chicas Qué tránsito de gente hay Y eso que son las 12 de la noche Ha sido súper tedioso Pasar por los controles Tres en total Entre las cámaras Los pasaportes Más luego las maletas Hola Y hay Mar Que es muy inteligente Y se ha echado el repelente en el ojo Directamente No, es que Si me había ido el botón Entonces se había vuelto a poner y Laya está desembarando esta maleta Y fijaos que conciencia Porque este es el mismo hotel de Acra En el que nos instalamos por primera vez A ver Esto es un lujazo, eh Porque tiene camas decentes Podemos duchar La luz Se alumbra Yo ya me estoy haciendo la idea Porque es algo que realmente eché mucho de menos En nuestra anterior experiencia Verdad Fira No nos damos cuenta De todo lo que tenemos En nuestro día a día Los niños aquí no pueden Esto está súper concienciado Hola ¿Qué es esto? Hola ¿Qué es esto? Es pez, pez, pez ¿Qué quieres? ¿Papé? ¿Quieres que te lo abra? Sí ¿Preparada para ir a duchar? Hola 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 Las mosquiteras aquí Estas nuevas No nos hacen falta Mañana vamos a ir a Tamales Este de Gana Más pobre Más de campo Y hay muchos más mosquitos Un montón de cosas de mosquitos También hemos traído sábanas Los chubasqueros de hace dos años Si nos llueve todos los días Vamos a tener un... Muy mala suerte Porque va a estar todo embarrado Porque ahí es tierra Tierra roja, ¿verdad? No pones rojones Las botellas de leña Son moradas Y por aquí blancas Ponte las rayas Estas botellas Les cogimos a Yule La agua que no es potable No se puede beber Porque te pones en fuego Sí, se puede beber Sí, y esa es la que tomamos El enchufe de Gana Es diferente al que utilizamos nosotros ¿Ves? Este tiene tres palitos Y el nuestro dos Controlador de corriente Por si hay sobretensiones Acaba de salir de la ducha Y ahora me toca a mí Adiós 40 euros por cada tela Comprando tres ¿Quién es otra vez? Este 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 ¿Y este? Sí ¿Y este es posible? O algo para regatear Porque entiendo claro Que nos ven pudientes No me gusta decirles que no Porque sé que les hace más falta El dinero que a mí